Mis queridos cracks, bienvenidos a un nuevo video, ya tenemos todas las novedades de esta semana Y mis queridos cracks, mínimo en este video hay que llegar a 2000 likes porque hay nuevo pack opening Chicos, quiero comenzar básicamente en este caso, recibiendo acá mis regalitos de esta semana Y en este caso quiero mostrarles lo que han colocado, ok? Lo primero que tengo que decirles es que chicos, bueno, continuamos con los regalos del evento que han sacado O sea, bueno, del eFootball Festival, en donde recuerden que vamos a tener más de 9 jugadores en este caso a lo largo de este mes, ok? Recuerden que va dividido en 4 Showtime, 4 Player of the Week, 2 cartas épicas en total Que básicamente uno está, ya nos lo dieron, el otro está en objetivos Así es que a estar al tanto porque cada semana vamos a tener esto, ok? Ahora chicos, nos vamos al tema de eventos y a ver, esta semana básicamente han colocado el tema de esto Eventos National Teams, en donde nos dan juegos de habilidades Además han colocado chicos, el otro en donde nos dan también en este caso moneditas, ok? Nos dan habilidades, nos dan moneditas por ahí Y eso básicamente sería la novedad al menos que han colocado Lo demás ya estaba en el juego, con lo cual tampoco es que sea una sorpresa o una cosa de locura, no? Por otra parte chicos, si nos vamos ya al tema del box draw Acá vamos a encontrar en este caso lo que ya les había comentado que iban a salir jugadores de la Italian League, ok? Tenemos a Lautaro Martínez, a Oshimen, tenemos a Murillo En conclusión tenemos varias cartas interesantes como Teo Hernández, como Abraham, como Angelito Di María En total han colocado 20, ya no son 11, la semana pasada salieron 11 en los Fan Choice Esta vez son 20, con lo cual para que lo tengan en cuenta por ahí Y ya que estamos acá nos vamos a revisar las estadísticas de estos jugadores, ok? Lo voy a ir pasando rápidamente, en total son 20 cartas Pero chicos, ya les voy diciendo que solo me voy a detener en las cartas que yo considero que valen la pena Porque como ven hay mucha porquería, la verdad, las cosas como son Hay jugadores muy lamentables Y el primer jugador que yo creo que vale la pena es este señor Angelito Di María, que tiene muy buen control de regate Muy buena conservación, muy buen efecto por ahí Aunque no es una barbaridad, pero bueno, es uno de los que se salva Luego tenemos al señor, en este caso, Candreva Ahí lo tienen a Candreva, con buena potencia de tiro Tenemos también al señor Rodríguez, creo que se llama este señor, 94 Ahí también tienen a Rodríguez La verdad chicos, jugadores muy flojitos O sea, considero que la liga italiana debe de ser de las ligas más flojitas Tenemos a otro por acá, vamos con Deulofeo Deulofeo que nos llega a 95 Ojito con este Deulofeo, más que todo El tema del regate Ojito con el regate, el tema de la aceleración también Tenemos a Berardi, otra cartita que puede ser interesante Si no te sale Angelito Di María Berardi también es otra carta por ahí Tenemos a Murillo para toda la gente que les guste O necesiten central Tenemos este señor, central de Colombia 94 por acá Tenemos a Luis Alberto, otra cartita 96 Este Luis Alberto, la verdad, 10 clásico O flojito también chicos Como ven, hay muchísimas cartas Troncos Hay muchísimas cartas Pero como siempre dicen A veces no es bueno la cantidad Si no la calidad No, tenemos a Rabat Que sonó mucho para el Barcelona Jugador de la Fiorentina por ahí Un box to box Este de acá me gusta porque es box to box Cuidado Tenemos a Lautarito Martínez Que para mí Es la mejor carta de este De este box draw El señor Lautaro Martínez Buena aceleración Buen equilibrio Yo creo que esta carta lo recomiendo La verdad es que Es de las cartas más Pero más bonitas Tenemos por acá Al señor Abraham Abraham 97 Tiene buena actitud ofensiva Buena aceleración Pero tampoco es que sea Una barbaridad Tenemos al siguiente Que sería Bastoni Como ven señores Son cartas Muy flojitas O sea Muy pero muy flojitas Yo me esperaba Al menos que tengan más media Pero le han colocado La media yo creo que es lo peor No Encima las No solo la media Sino el tema de las estadísticas Tenemos a Lukman Jugador de huecos SD Acá tenemos la cartita La verdad es que también Muy normalito Este Teo Hernández Es una de las cartas Que junto a Di María Junto a Lautaro Se podrían salvar Lo tenemos con 98 Muy buena velocidad Muy buena potencia de tiro Muy buena resistencia Prácticamente Es un lateral muy ofensivo Con muy buen disparo Con lo cual Ahí lo tendríamos Luego tenemos Al señor Gabriel Estrefeza Ahí lo tenemos A Gabriel Estrefeza Con 95 Y chicos Tenemos los últimos dos Que sería Este señor Marín Con 94 Y el último Que sería Don Víctor Oshimen Víctor Oshimen Que sería Yo creo que Junto a Lautaro Martínez También de lo más top En el juego Pero chicos Depende de cada quien En este caso Que jugadores fichar Para mí Oshimen Teo Hernández Lautaro Martínez Por ahí Un Amrabat Angelito Di María Yo creo que es Lo que más Voy a destacar Porque la verdad Lo demás chicos Muy flojito Y si ustedes pueden Yo les recomendaría Que no se gasten monedas En este box draw Señores Comienza el pack opening A ver A mí Porque esta es Mi cuenta nueva La cuenta que compré Por ahí les dejo Una tarjetita Por si no han visto El video Si voy a hacer La apertura Pero si ustedes pueden No se gasten Primera apertura Me voy a hacer Unas cuatro Lautaro Martínez Para mí Sería Eh Super top Oteo Hernández Aunque ya tengo Ah no En esta cuenta No tengo Lateral creo A ver que me sale Oh Oh Lautaro Lautaro Cojos En la primera apertura El toro El toro Lautaro Martínez Oye Que bendita suerte Troncos Que bendita suerte En la primera apertura Vale Ahora Cuatrocientas monedas Para sacar a Teo Hernández Por favor No me quiero gastar Muchas monedas Un Teo Hernández Me caería de diez Por favor Ya me salió Lautaro Pero quiero a Teo Hernández De hecho Que todo va a ser Campeonato italiano Cinco estrellas Que sea del Milan Es que me tenía Que salir una basura Troncos Es que me tenía Que salir una basura Vamos A ver Señores Ahí Por favor Pido 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 Que me salga El señor Teo Hernández Se viene Se acabó Se acabó Se acabó Me ha salido Me ha salido Cojos Oye Que es esto Mi cuenta Debe de estar Tocada Mi cuenta Debe de estar Tocada Señores Yo Tocada 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 Small Beit Tocada Y Llega a 97. Bueno, a ver, tendría que entrenarlo de diferente forma para que me suba más, me imagino, ¿no? Pero bueno, yo lo entreno así, luego ya lo veo. Solo quiero ver a cuánto llega cada uno. Y el señor Lautaro Martínez llega a 99, mira. Lautarito Martínez a 99. Y acá tienen las estadísticas al máximo si es que lo entrenan por defecto. Recuerden, el entrenamiento, entrenenlo como ustedes prefieran, ¿ok? No me sigan a mí, que la verdad es que aquí cada quien lo entrena como le da la gana. A mí siempre me ha gustado por defecto, porque no lo siento tanto cambio entrenándolo al detalle ni nada por el estilo. Pero bueno, y si no me gusta, más adelante lo quitaré. Pero como ven, chicos, este Lautarito Martínez está gottroncos. Este Lautarito Martínez me puede servir. Y este señor es el que no me llegó hasta al máximo, ¿no? Bueno, creo que llega a 98 nada más. Pero bueno, de momento lo tengo así. Así es que 90, 90, 90. Ahí con toda la locura. 98 de velocidad, chicos. A ver, Alfonso Davies también es ofensivo, pero bueno. Ya tengo suplente y titular. ¡Mis queridos cracks! Despedimos este video recordándoles que tenemos que llegar a 2.000 likes para hacer un próximo pack opening. ¡Ahí lo dejo! ¡Gracias! ¡Gracias!